Buenas noches. Bueno, la sensación que me queda es que los rivales también juegan. No pongo excusas, pero fue un partido muy accidentado. Los 20 minutos tuvimos que hacer un cambio de puesto por puesto. Después recibimos la expulsión a minuto 51 y a partir de ahí tuvimos que modificar esa línea de 5 que lo que te da es posesión de pelota desde el campo nuestro y también coberturas defensivas. Eso es un poco la sensación. Creo que el rival tiene buenos jugadores. Quedó demostrado que hay muchos jugadores que juegan en el fútbol europeo. Quizás para el fútbol en general son jugadores desconocidos, pero hay jugadores que juegan en Real Sociedad, jugadores que juegan en Venecia de Italia. No es excusa, pero es la realidad. Yo creo que la expulsión hizo de que nosotros nos replegáramos mucho. Hicimos los cambios rápidamente porque el cambio de Brenes nos quemó una ventana rápidamente. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, creo que la expulsión fue una situación que no estaba dentro de las posibilidades. Pero bueno, sin embargo, hay que levantar la cabeza, seguir adelante. El equipo tuvo una prueba de carácter, jugar con 10. Pero sin embargo, tenemos que mejorar mucho. Eso no está en duda, más con ningún punto de vista.